Ay, dame, dame, dame tú, dame, dame tú, dame, dame tú Ay, dame, dame, dame tú, dame, dame tú, dame, dame tú Y una alegría que me deis la muerte, y una alegría que la sabes tú Y una alegría que me deis la muerte, y una alegría que la sabes tú Ay, dame tu calor, devuélveme el sentido Que por tu querer y estoy loco perdido Ay, dale tu calor, devuélveme el sentido Que por tu querer y estoy loco perdido Y antes no pasaba el tiempo y ahora los días se van Las horas que se llevan y tú a su amor te lo verás Y antes no pasaba el tiempo y ahora los días se van Las horas que se llevan y tú a su amor te lo verás Palmeiras Manuel, 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 Manuel Fernández Que digas que me engañas Que pienses que me engañas Cuando me dices te quiero En mi pecho y la aguja Me dices que estás mintiendo Para sentir el amor Que me engañas Mira, me dices que estás mintiendo